¿Quieres crear textos originales para las redes sociales? Está muy de moda escribir el copy de nuestras publicaciones con diferentes estilos, ya sea en negrita, cursiva e incluso un texto tachado. Si quieres conocer cuál es esta herramienta, quédate conmigo que a continuación te compartiré la herramienta que facilitará crear estos textos Unicode. Hola, yo soy Emma Saldierna y quiero compartir contigo la herramienta para crear textos llamativos en las redes sociales. Existen miles de herramientas en el mercado, pero ninguna tan sencilla y fácil de utilizar como esta. Resulta que Vilma Núñez, como siempre, nos ha sorprendido una vez más y nos ha compartido su generador y creador de textos Unicode. Así que si entras a su web, podrás crear estos textos en unos cuantos minutos. El enlace para ingresar a esta página te la voy a dejar en la descripción de este video. Esta herramienta es muy fácil de utilizar, así es que vamos que te muestro cómo funciona. Dale clic al enlace que te dejé en la descripción e inmediatamente se va a abrir esta página. Aquí te dice herramienta para crear textos para Facebook, Twitter y redes sociales. Aquí viene un texto por defecto. Tú lo eliminas o al pasar el ratón por esta caja se va a eliminar. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente escribe tu texto aquí. Y si deslizas, vas a poder ver los diferentes textos que ha creado. Texto con burbujas. El texto obviamente viene dentro de una burbuja. Texto con burbujas negras. Texto con burbujas grandes. Texto con burbujas cuadradas. Y así sucesivamente. Imagínate que tienes, no sé, más de 10, 15 estilos que tú puedes utilizar para crear un copy creativo para tus redes sociales. Una vez que visualizas todos los estilos que tiene aquí Vilma Núñez para ti, lo único que tienes que hacer es elegir tu favorito y darle clic a copiar. Le das clic a copiar y lo puedes ir a pegar. Yo te voy a recomendar si vas a utilizar varios hacer esto. Abres un blog de notas y lo pegas. Ok. Y aquí ya tienes tu texto. Pero si quieres escribir un texto más largo y hacer variación del mismo, lo que puedes hacer es esto. Supongamos que quiero escribir con diferentes estilos mi texto. Entonces puedo elegir otro estilo para resaltar ciertas palabras. Por ejemplo este. Para copiar todo el texto le doy clic a copiar. Pero si solamente quiero utilizar una palabra en ese texto, pues subrayo esa palabra, le doy copiar y regreso a mi blog de notas. Y lo que hago es eliminar esa y pego la otra. Y aquí puedes ver que ya tengo una palabra con un estilo diferente al resto. Y así puedo ir haciendo con todos los estilos que tenemos aquí. Simplemente tienes que elegir la palabra o toda la frase completa. Entonces una vez que ya tengas todo tu copy redactado, simplemente le das clic a copiar y puedes ir a alguna de tus redes sociales y pegarlo. Vamos a ir a mi perfil de Facebook y vas a ver cómo lo puedes copiar fácilmente en una publicación. Y aquí vas a ver cómo se visualiza. De esta manera. Le das clic a publicar. Y aquí puedes ver ya mi texto editado. Como puedes ver, es una forma muy simple. Esta página te da diferentes estilos. Así es que espero que la puedas probar. Recuerda que el enlace te lo deje en la descripción. Prueba y experimenta con esta súper herramienta para que logres enriquecer todos los textos de una forma muy creativa en las redes sociales. Yo soy tu amiga Emma, espero que este video te haya servido de ayuda. No olvides compartir y suscribirte ya.